Hola, Cáncer. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti, Cáncer, hoy en concreto. ¿Qué energía es la que se mueve hoy? Vamos a ver si tienes que estar prevenido de algo. ¿Qué situación es la que ocupará hoy la energía en tu vida? Mira, soy Kali, morir para renacer y la carta fantasma del pasado. Momentáneo regreso al pasado. Vamos a ver por qué. Porque yo esta carta, a ver, cuando sale esta carta cáncer me llama mucho la atención, ¿vale? Porque puede ser el regreso de alguien, puede ser alguien que te recuerde, ¿vale? O algo que tú tengas que saber todavía del pasado. Voy a sacarte una carta más. Algo, bueno, vamos a ponerlo en algo que tú tienes que saber y alguien que no te olvida, pero no te olvida para mal. María enmascarada, glamour, entrega y drama. Digamos que hay una persona cáncer que no hace nada más que pensar en ti, pero te piensa para mal. O sea, es como que te piensa para ver cómo puede hacerte el daño más posible. Si se entera de que tú estás bien, uff, le joroba, por no decir otra cosa, le joroba eternamente, enormemente. Bueno, vamos a ver exactamente, ¿quién es esa persona? 9 de copas. Puede ser alguien que fuera muy allegado a ti en aquel momento, ¿vale? Puede ser, bueno, tal vez para algunos es familia esa persona. Tal vez para otros fue una íntima, íntima amistad, ¿bien? Y para otros tal vez fue una relación sentimental. En sí es alguien con quien tú intimaste mucho en un pasado. Alguien que era muy allegado a ti. Y digo en un pasado porque es que yo siento que con esa persona a día de hoy no hay trato. Paje de bastos, 5 de espadas, la justicia, 6 de copas. Sí, esa persona pertenece a un pasado. Pasó algo, cáncer, mira, pasó algo entre esa persona y tú. Puede que, a ver, puede que hubiera algún tema judicial entre esa persona y tú. Bien, alguna demanda, algún tema de juicio o algo así. La carta del juicio, 5 de oros, 5 de copas. Y 8 de bastos. A ver, eso puede ser que os extrañe. Pero tal vez esa persona haga el intento de contactarte por algo. Mira, si es así, cáncer, no le vayas a dar en ningún momento información tuya a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona siento que quiere saber información de ti para usarlo en tu contra. Vamos a ver realmente qué es lo que pretende esa persona. ¿Qué le ocurre a esa persona contigo? ¿Vale? Porque, hombre, puede ser que hubiera un juicio, un tema legal, que esa persona perdiera algo bien y, bueno, se haya quedado ahí. Hay gente que se queda ahí estancada en el pasado y que no pasa página. Parece como que su única intención es jorobar. ¿Por qué? Porque, bueno, parece como que se quedan ahí con esa rabia, ese rencor y esa venganza en el pasado. En fin, vamos a ver qué pretende esa persona. Reina de espadas, paje de bastos, la luna, dos de oros, el ermitaño. Reina de espadas, nueve de espadas, el loco y reina de pentáculos. ¿Vale? Esa persona pretende algo que le interesa, cáncer. Fíjate qué curioso que aparece algo que pudo haber pasado en un pasado y fue algo como era un tipo de estafa, digamos. Bien, no sé si es que, ya te digo, tú denuncias a esa persona por algo, esa persona te denunció a ti por algo, pero hay como algo extraño aquí, ¿vale? Puede haber alguna estafa de por medio o algo así, que tal vez, hombre, yo no sé si es que tú no te has enterado, tal vez, puede ser, ¿no? Porque aquí sale que estaba oculto, ¿no? O estaba oculto. En sí, para muchos de vosotros, a mí me llega mucha información a la vez, ¿vale? Yo lo voy a ir diciendo. Tened en cuenta que son mensajes para muchos cáncer. Uno de vosotros tuvisteis algún tema familiar, una herencia posiblemente con alguien, ¿vale? Y hubo un desacuerdo con una persona, uno quería llevarse más que otro y demás. Y para otros cánceres, estuvisteis trabajando en un sitio, nos pagaron o os pagaron menos de lo que os debían o hicieron una trampa en un contrato, algo así veo también. Pero ahí es como que metió la mano a alguien, ¿eh? Yo siento eso, sí. Metió a alguien la mano contra ti. Mira, en sí, cáncer, lo que te vienen a decir es que tú le echaste la cruz a esa persona por completo, ¿vale? Ten cuidado, porque esa persona puede ser que te la encuentres, que te contacte por algo. Cuidado, cuidado, porque es que ya te digo, es como que pretende sacar una información que no te interesa dársela. Cáncer, aquí os dejo con la lectura, pensadlo muy bien y nos vemos mañana. Chao.